Al igual que el partido anterior, dio la sensación que Uruguay jugó mejor el segundo tiempo que el primero. Los partidos arrancan siempre 0 a 0, bastante duro, complicado, sobre todo se nos complicó. Ahí al principio nos sacaron, quedamos con 4 en cancha y eso les jugó a favor a ellos. Y bueno, después nos pusimos con nuestra defensa, pudimos defender y correr y en el ataque de posición pudimos jugar un poco más tranquilos y eso nos dejó irnos con una ventaja de 5 en el primer tiempo. El rival del grupo para llegar a semifinales es Puerto Rico. Y mirá, los rivales del grupo son todos. Ya por suerte ya pasamos 2 y ahora nos queda Estados Unidos y Puerto Rico y Brasil. La verdad, nosotros lo pensamos como cada partido es una final, así que solo vamos a pensar en el partido de mañana y en eso estamos. ¿Cómo ves a Estados Unidos? Y mirá, a Estados Unidos jugamos 3 veces de lo que yo he jugado, ganamos 2 y perdimos la otra. Así que todavía no hemos podido verlos en vivo acá, pero seguramente los veamos en el video. Así que nada, sé que hemos perdido y hemos ganado. Así que espero un partido parejo.